Bien, tres fallecidos en este accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Amambay. Miren cómo quedaron los vehículos. Choque frontal entre dos automóviles. Fue en la ruta 5, a la altura del campo de exposiciones, ya en la jurisdicción de Pedro Juan Caballero. Estaban involucrados un automóvil del modelo Allium y un Chevrolet con chapas de dourados Brasil. Los ocupantes de este último vehículo perdieron la vida. Las víctimas que estaban en el vehículo brasileño fueron identificados como Rodrigo Arguello, de 22 años, y Lisandra Arguello, de 20, así como un chico de 3 años de edad, hijo de la pareja. Mientras que fueron asistidos hasta el hospital regional Lisa Rosana Cuevas Gómez y Juan Irineo Rolón, ocupantes del otro vehículo, ambos con diagnóstico reservado. La mañana, este domingo, nos llamaron, quedaron un accidente gravísimo acá, frente a la EFO, nos dijeron que vinimos. Lastimosamente, tres personas ya en el auto falleció, y dos pudimos rescatarles. Le llevamos a un hospital privado que vive a vida, ¿no? Y ellos, los dos estaban estables, no sé, ahora, ¿verdad? Prácticamente sin vía le encontraron a esta persona ya en el vehículo. Sí, así mismo. El señor estaba grave también, el que se fue en vía de vida, ¿verdad? Pero tres personas ya no había nada que hacer por ello, ¿verdad? La criatura, la señora y el muchacho, ¿verdad? Decían que quedó atrapado el que conducía el vehículo, incluso abrazado con su hija. Sí, así mismo. Muy triste porque al llegar en el lugar, nosotros hemos visto que el señor parecía que le abrazó a su hijo, ¿verdad? Y fallecieron los dos juntos ahí.